Clarín presenta la selección de novelas románticas más exitosas de todos los tiempos. Llega una nueva colección de Corin Tellado, la escritora que batió el récord Guinness de ventas de bestsellers. Las historias de amor y desamor más apasionantes y emotivas. Aventurera, déjame consolarte, él cambió mi vida y muchas más para sumergirse en el placentero mundo de la lectura de este género apasionante. Gran lanzamiento sábado 7 de marzo. Entrega número 1, Aventurera, a 39 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino.